La salud, muy importante, la numerología te está indicando para ti que no debes ponerte así como desenfrenada, desenfrenado y más que todo por el carácter, ¿no? Llega un momento como que te vuelves así como irónica, te vuelves como irónico y te pones a estar diciendo cosas que no deberías decir, pierdes el equilibrio real y qué es lo que pasa con la salud en este momento, como que pierdes ciertas cositas ahí, entonces seguimos con la palabra pérdida, estás en un proceso de pérdida y de cambios muy fuertes actualmente, por eso debes que ajuntar muy bien todos tus procesos, por favor, chequearte, revisarte la atención, el medicamento, todo lo que tú tengas que hacer. Dinero para ti, estabilidad, mucho cuidado con eso, con los gastos excesivos, llega un momento como que gastas más de lo que tienes, pero bueno, mira, a todos nos pasa eso, apúrate un poquito, no me abandones las oportunidades que puedas tener y que puedas desbalancear, te lo digo porque es alineación, es evolución, son nuevas propuestas tanto del extranjero o pueden ser propuestas dentro de nuestro propio país, pero es como que ese movimiento se presenta económicamente, mira, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo y no hay que tenerle miedo al trabajo en este caso. En el amor, para ti, no sé si estás en un proceso de pareja, de decisión, de definición, pero debes resolver todos los problemas actualmente, porque es como si te irá todo el mundo echándote la culpa de algo, ¿no? Y mira, eso sucede más cuando hay un núcleo de familias así como bien complicados y difíciles, como la cuñada, cuando vivimos con el cuñado, con los hermanos, o hay diferencia con vecinos o personas muy cercanas a ti. ¿Por qué en el amor hablaría de esto? Por la decepción, la numerología de hoy te está hablando de una decepción que tiene que ver con gente que amas, que quieres, que adoras y que por momentos así como que te vas a sentir muy debatido, muy decaída, porque mire, cuando uno descubre muchísimas cositas por ahí de intrigas y dolor, bueno, las cosas son bien difíciles a veces, pero hay que aceptarlas, ¿verdad? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.